Muy buenas tardes para todos los medios de comunicación. Lo primero hoy es agradecerle a todos los tileños y a todos los yopaleños por seguir creyendo en el trabajo que ha venido liderando el alcalde Luis Eduardo Castro. Miren, felices completamente, ya a esta hora hemos cumplido las primeras dos actividades grandes de la agenda. A las 5 de la mañana arrancó con la famosa alborada, donde muchos tileños salieron a compartir en el parque principal el recibimiento de este día en el que inician las ferias y fiestas de Tilo de Irán. A las 9 de la mañana tuvimos la cabalgata que sobrepasó las expectativas, gran cantidad de caballistas con un comportamiento ejemplar, uno que otro digamos eventualidad, pero nada de qué preocuparnos y sobre todo primó lo que fue el buen comportamiento de cada uno de ellos. Y ya pues ahorita la expectativa de lo que son los actos protocolarios, invitarlos a todos desde ya a las noches tileñas, recuerden que hoy estará el maestro Reinaldo Armas en Tarima, recuerden también a todos los que los están siguiendo por sus redes sociales a esta hora de la tarde, que todos los eventos de las ferias y fiestas de Tilo de Irán son completamente gratuitos, no existe zona VIP, no existen palcos, la invitación es para que vengan a disfrutar la tarima abierta de Tilo de Irán con las expresiones culturales y artísticas y sobre todo que vengamos a apoyar desde tempranas horas a nuestros artistas locales que son los principales en Tarima. ¿Cómo se trabajará con los artistas locales para generar esa fusión importante de lo que es representativo a nivel nacional y también local? Siendo el grueso de lo que es la puesta en escena de Tarima, con nuestros artistas locales arrancamos, entonces desde las 6 de la tarde tendremos a nuestros artistas de música llanera hasta más o menos las 11 de la noche, donde se tiene previsto que ya el maestro Reinaldo Armas se monte a Tarima, pero sin embargo siempre, digamos, están variando lo que son las diferentes expresiones artísticas, las diferentes expresiones culturales, recuerden que también tendremos a la orquesta La Máxima, recuerden que mañana ya estaremos en la noche de Carranga, entonces tendremos a San Miguelito. Yo creo que la tarima y los artistas están prestos para que nosotros simplemente lleguemos a disfrutar. Un consejo muy importante para los que aún se están disponiendo para venirse hacia Tilo de Irán, de ser posible utilizar transporte público o compartir el transporte, y por favor, seleccionar un conductor elegido. Recuerden que esperamos poder simplemente tener felicidad y disfrute en este fin de semana, no queremos hechos lamentables y creo que los primeros que tenemos una acción contundente que hacer frente a eso, pues somos nosotros mismos cuidándonos, a nosotros y a nuestras familias. Doctora Karen López, se destaca que en las ferias de Tilo siempre se resalta la llaneridad. Sí, claro que sí, pues por eso quisimos iniciar con la cabalgata y aquí también hacer un reconocimiento muy especial a los líderes de la comunidad que están organizando y que están detrás del comité organizador. Miran acá lo que ha sido el corregidor, la señora Marina Valderrama, una lideresa ya muy reconocida en el corregimiento de Tilo de Irán y todo el equipo organizador. Y también pues a los tileños que han respondido amablemente y recuerden que también así como estamos ahorita en la zona gastronómica, desde las 5 de la mañana tenemos caldo de pescado, caldo de hueso, tenemos caldito de costilla y ahorita pues todavía acabamos nosotros de almorzarnos, entonces todavía hay gastronomía para rato, todavía hay para que disfrutemos y acompañemos a Tilo de Irán, que es lo más importante de este escenario. Y aquí quiero que ustedes nos acompañen a demostrarle a todos aquellos que señalan y que dicen que es un bazar más, no señores, la reactivación económica que se da en los espacios de ferias y fiestas culturales, tenemos el impulso, acá tenemos a la niña Casanare, que estuvo en Latinoamérica, está aquí acompañándonos la noche de hoy, también están las hermanitas Talento, tenemos nuestros niños artistas, entonces creo que estamos muy lejos de ser un bazar, esto es un escenario donde absolutamente todo el folclor, la cultura, pero sobre todo todas las personas de nuestra zona rural tienen una oportunidad de juntos y como familia y como yopaleños en general, reactivar la economía de las casas y las familias que han sido afectadas después del año de pandemia y hay algunos que no se han podido aún recuperar de esto. Y ratificar que la comunidad pueda realizar sus ferias y fiestas con el acompañamiento de la administración municipal. Claro que sí, miren acá el éxito de todos estos escenarios ha sido también el liderazgo que el señor alcalde ha depositado en la comunidad, son la comunidad los que están detrás de las diferentes mesas para organizar, miren hoy llevamos tres mesas con la comunidad del Corregimiento del Morro, que es la siguiente feria y fiesta que tenemos del 2, 3, 4 y 5, estaremos en el Corregimiento del Morro si Dios lo permite haciendo y acompañando las ferias y fiestas del Morro hoy acá desde Tilo Dirán. Entonces, y pues durante todo el año, durante estos 12 meses, pues las ferias, fiestas que tenemos ya reconocidas, ustedes ya los conocen, el Festival del Queso en el Tiestal, el Día Nacional de la Yaca, etcétera, etcétera, pero detrás de cada uno de ellos hay dos factores importantes, la confianza que hemos logrado crear en la comunidad y también el liderazgo que se ha depositado en ellos.